Hay un programa con Vero Acacio, ella es magistrada y obviamente es para colaborar, para que todos ustedes pongan un poquito, un granito de arena, créanme, que no se van a arrepentir. ¿De qué se trata, Vero? Oye, es un programa que va enfocado, más bien es un evento que vamos a realizar con causa el próximo domingo a las 7 de la noche en el Hotel Resident Sin y significa que apoyamos a niños que han sido maltratados, violentados de alguna manera y que también son niños indígenas y niños rescatados de las cárceles. Entonces participa Pablo Montero y es un evento para recaudar fondos, que ellos cumplan sus sueños y que por supuesto los hagamos parte de un proyecto para tener una vida más digna. Entonces estamos en ese evento organizándolo con otras acciones civiles y que bueno, la verdad estamos invitando a todo el mundo a que participe. Ya está en redes la información. Ya ven, aquí tenemos, hay muchos niños maltratados o que simplemente se tuvieron en la cárcel con las mamás y que se los quitan porque llegan a cierta edad y ellos también los protegemos, ¿cierto? Bueno, son niños que tienen riesgo y son niños que han sido rescatados de las calles y también los niños indígenas porque tenemos aquí la comunidad maya y en ese momento pues es donde podemos nosotros aportar algo y darles educación, darles una vida diferente. Entonces parte de este evento es para ayudarles a que ellos sigan una vida, que se apadrine un niño y que pueda estudiar también un año. El apadrinamiento sí que es apadrinar un niño, es 8 mil pesos al año, donde una asociación te va reportando cómo va habiendo su formación, su educación y es padrino de un niño, ¿no? Y son 8 mil pesos al año. Y además se entera de ti, se entera de que tú, tú, quien nos está viendo está padrinando, o sea, tú tienes ya un ahijado. Sí, así es y la idea es que estos niños conozcan otra vida y que puedan tener más herramientas para salir adelante.